Bueno, tenemos la cifra de noviembre, pero el estimado que ya sacamos para el cierre de diciembre, estamos hablando de 3.630.505 turistas que llegaron en Sinaloa, hablando en todo Sinaloa. Les voy a ver las cifras de todo Sinaloa, si quieren que lo especificen alguna de Mazatlán, se las especifico. Vamos a cerrar con 3.630.000, hablando, te lo voy a dividir para Mazatlán. 6 o 3, secretario. ¿Perdón? 6 o 3 millones. 3.630.000, ¿sí? ¿Dije mal? Perdón. 3.630.000, ¿sí? En todo el año. Esto es mucho, secretario, un poco comparado. ¿Cómo lo tenemos que comparar esto y hay que verlo? Hay que ver siempre manzanas con manzanas. Lo tengo que comparar con los dos primeros años del sexenio pasado, porque son las circunstancias con los dos primeros años del sexenio, traemos un 30% incremento, ¿sí? Y en turistas internacionales traemos un 46.3%. Si me voy un poquito más al detalle, de los 3.630.000 turistas que recibimos, Mazatlán recibió 2.213.000, ¿sí? Nacional, 1.535.000 e internacional, 677.000, ¿sí?